Los seres humanos lo que buscamos es precisamente ser felices, y eso lo buscamos en el exterior. Pero yo hubo un momento que comprendí que la forma o la forma que yo encontré fue trabajando en mí. Bienvenidos a To The Next Level, tu podcast, el único podcast que te brinda la posibilidad de obtener casa propia, asimismo un hogar. Y hoy estamos de gala porque entre tantas apariencias, entre un mundo de mentiras y que no se conoce la realidad, tenemos una terapista con nosotros para enseñarnos qué deberías hacer tú en casa, así que bienvenida Mariela. Mariela, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos a brindar porque esto es una copa y hablamos. Siempre hay que brindar. Hoy vamos a entrar en un poquito de tu historia, pero para nadie es un secreto de que a veces vemos un éxito que realmente no es un éxito como se está proyectando, y luego llegan depresiones, llegan un poco de inseguridades, viene el miedo al impostor. Pero en tu caso, Mariela, ¿cuándo descubres que te apasionaba entrar en el mundo de las terapias? ¿Cómo llegas aquí? Sí, Lizy, es muy interesante porque, por eso mismo, porque a veces uno se quiere crear un castillo, ¿no? Y entonces uno empieza a desarrollarse en base a lo que conoces, a lo que te han dicho, a lo que conoces de la sociedad, de tus padres, de tu familia, de la sociedad en la que creciste. Y uno piensa que sí, que teniendo riquezas o construyendo un mundo exterior, te va a dar la felicidad. Los seres humanos lo que buscamos es precisamente ser felices, ¿no? Y eso, lo buscamos en el exterior. Pero yo hubo un momento que comprendí que la forma, o la forma que yo encontré fue trabajando en mí. Encontré técnicas, métodos que me ayudaron tanto a crecer que dije, bueno, esta es la mejor inversión que yo puedo hacer. Cuando tú inviertes en ti misma, ahí tienes el gran tesoro, ¿no? Porque entonces empiezas a ver esa realidad, ese exterior, en base a una construcción que la hiciste tú misma, ¿no? La construcción de tu ser. Cuéntame un poquito, porque hay muchas técnicas allá afuera, pero en tu caso, ¿cuáles fueron las técnicas que encontraste más eficientes que te funcionaron? Mira, si tú supieras que yo empecé y decidí hacer esto mediante la técnica que yo misma creí que fue transformación consciente de emociones. Yo fui y, o sea, estuve mucho tiempo haciendo teatro. Es más, mis inicios fueron en el teatro desde niña. Yo inicié mi vida con la poesía. La poesía transformó mi vida a los siete años. Cuando yo entendí que había formas y métodos de decir las cosas de una forma bella, ¿no? Y de una forma donde existe la metáfora. Donde lo que tú entiendes no es lo mismo que yo comprendo. Entonces, esa fue mi primera forma de expresarme a los siete años. Y de ahí empecé mi vida artística, mi vida creativa. Mi vida que la verdad fue bueno porque para mí la creación es la meditación más sublime que conozco. Es la forma de nivel más extrema, ¿no? O sea, puedes lograr muchas cosas mediante la creatividad. Y bueno, entonces, este método salió de base del teatro. Porque yo después de tanta investigación yo me decía, bueno, en una terapia uno puede trabajar con emociones que quizás ya conoce o traumas que conoce. Pero ¿cómo incorporar en la vida emociones que tú no conoces? Las emociones es la forma que tenemos de atraer. Las emociones son la energía más potente que existe, ¿no? Si tú estás triste, vas a atraer tristeza a tu vida, ¿no? Si estás alegre, vas a atraer alegría. Entonces, este método permite incorporar en las personas emociones que no conocen. Por ejemplo, una persona que no conoce la abundancia porque en su niñez sufrió carencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa persona va a traer a su vida abundancia si no la conoce, si no conoce esa emoción? Entonces, mediante este método se incorporan en la persona esas emociones. Y es espectacular. Después, entendí que sí, que para reconocer esas emociones de carencia, también debería existir un método. Y, por supuesto, fue la forma que llegué a la auto-hipnosis. Fue lo primero que yo practiqué. Me hacía la auto-hipnosis. Y llegaba increíble a lugares de mí que yo decía, wow, cómo esta situación pudo marcar un antes y un después en mi vida. Porque las emociones se quedan ahí incorporadas en el subconsciente. Y ya después empezamos a ver la vida a través de esas emociones y limitaciones que nosotros mismos nos creamos. Entonces, la hipnosis y la auto-hipnosis nos permiten entonces encontrar ese puntico que queremos trabajar. La verdad es que la mente y el subconsciente juegan un papel muy importante en la obra de las personas. ¿Cómo haces tú como terapeuta cuando alguien te llega y viene y te dice, es que quiero más abundancia? Y te das cuenta que realmente hay otras cosas que él no está viendo. Bueno, sí. Cuando la persona quiere abundancia, lo primero es preguntar en qué parte de su vida, porque existe la abundancia en lo que es amor, salud, abundancia monetaria. Actualmente muchos buscamos la abundancia monetaria. ¿Por qué? Por eso mismo porque la mayoría de los seres humanos, y más las personas que venimos de Latinoamérica, somos personas que conocimos la carencia, la carencia económica. De hecho, muchas veces había mucha abundancia de amor, de amistades, pero esa parte no la conocíamos. Entonces, yo los llevo a ese método que es la hipnosis, pero es un método que realmente se usa siempre y también se le puede llamar meditación profunda, donde tú conscientemente entras en un estado de relajación profundo y yo en este caso, en este caso siendo la terapeuta, los guío para que ellos encuentren por sí mismos ese momento de su vida, ya sea en la niñez o en la adolescencia, o quizás tres días antes de haber venido a la terapia, ¿cuándo fue ese momento que empezaron a sentir esa carencia? ¿Desde cuándo se incorporó en el subconsciente? Porque la emoción tiene raíz, como todo en la vida, como los árboles, como las plantas, como nosotros. Tenemos una raíz, tenemos... Entonces, esa conexión es importante, esa emoción arrancarla, la que querramos arrancar, ¿no? Porque la que están bien, mejor dejarlas, ¿no? Pero esa emoción que nos ha estado limitando, que nos ha estado haciendo sentir carentes, hay que arrancarla. Y no sé si te has dado cuenta, Liz, que muchas veces hay personas que desde mi percepción o la tuya son abundantes económicamente, pero ellos en sí quizás no sienten la abundancia, no la saben reconocer. Entonces, aparte de quizás tener un número en la cuenta, digamos, exacto, y estar súper bien. Brindemos por todas las personas que sí reconocen que es lo que necesitan. Y la abundancia, sí. Mariela, déjame preguntarte, porque yo me imagino que muchas personas se cuestionan y dicen, ¿cómo yo sé que yo necesito una terapeuta? ¿Hay un límite de edad, hay una situación que sale en la vida que se efectúa o algo para yo saber que tengo que recurrir a un método donde no voy a poder sola y necesito ayuda? ¿Cómo lo reconozco? Liz, muy buena pregunta. La verdad es que todos necesitamos terapeutas, todos, incluyéndome a mí. O sea, ese momento de introspección, esa persona, digamos que la terapia también la podemos hacer sola. De hecho, por eso existe la autinosis, existen muchísimos otros métodos. Hasta rezar muchas veces es una forma de sanación. O sea, hay muchas formas de sanación. Las personas no nos damos el tiempo ese de entrar en nosotros mismos de introspección, meditación profunda, como le quieran llamar, y es ese reconocimiento de las emociones. El cuerpo te está hablando todo el tiempo. A veces llegan personas y me ven y me dicen, no, yo no tengo ningún problema porque siempre es el rechazo, ¿no? Pero tú los ves súper obesos, un ejemplo, ¿no? Y tú dices, ah, o sea, no estoy hablando de la obesidad como una forma de estética. Estoy hablando ya cuando ya no es saludable, ¿verdad? Entonces se sienten que ya no pueden hacer las mismas cosas, que no pueden casi respirar, no pueden caminar, o tareas que quizás hubieran hecho de otra forma, ya no la pueden hacer. Pero en su mente ellos no tienen ningún problema. Y por supuesto, las emociones engordan. Las emociones que tenemos atrapadas en nosotros, que no arreglamos, salen por algún lugar. Ya sea obesidad, ya sea estrés, ya sea enfermedades que no voy a mencionar, pero pueden llegar a causar grandes estragos en la salud. De los seres humanos. Por eso, o sea, qué lindo, y me parece que es una de las pruebas de amor propio más grande que existe, es darnos la oportunidad de ir con una persona, ya sea un psicólogo, un coach, una persona que te vea desde afuera y que te ayude a encontrar ese hilo de esas emociones que están ahí, porque somos seres humanos y todos tenemos que trabajar emociones. ¿Quién es Mariela? Cuéntanos un poquito de quién es realmente Mariela. Bueno, le hice esa pregunta y así se complica un poco, porque realmente yo soy una persona que estoy, bueno, en general todos estamos, pero yo estoy en una constante transformación. Y entonces, la Mariela de ayer ya no es la de hoy y la Mariela que seré mañana tampoco soy. Entonces, Mariela, más bien si yo la describiría, de hecho me preguntas una biografía, pero no te la podría mandar porque no me gustan tampoco, como te decía, las formas esas, las estructuras, el ponerme en una bolsa, no sé cómo diría esa palabra. Las etiquetas, básicamente esas etiquetas. No puedo con eso, yo soy un ser creativo, una persona que me gusta transformarme y ayudar, eso sí, a las personas a transformarse. Me encanta y una de las cosas que yo pienso que elegí esta profesión es porque es tan lindo ver entrar una persona, por ejemplo, cuando viene a mi consulta y ver a otra diferente salir y ver la felicidad o a veces con esa cosita de que, wow, encontré algo en mí y eso la satisfacción es maravillosa. Así que, que si diría quién es Mariela, bueno, una persona que está en transformación constante y que ayuda a los demás a transformarse. Yo quería tocar el tema porque hay un mito, una realidad, que el hipnosis es cuando a ti te están manipulando la mente, te controlan, a veces vemos incluso personas, duérmete, y te hacen toda esa trayectoria, lo que uno ve en las películas, pero realmente, ¿cómo es que realmente funciona? Sí, a eso se le llama, Lizy, hipnosis de espectáculo. O sea, eso es espectáculo, es como, no tiene nada que ver, o por lo menos, a mí no me gusta hablar de cosas que yo no conozco, ¿no? Por lo menos no es la hipnosis clínica, la hipnosis clínica que es la que utilizan los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales, no tiene nada que ver con ese tipo de hipnosis. Lo que nosotros utilizamos es una hipnosis donde en ningún momento se pierde el conocimiento, donde, al contrario, el hipnotizado está en un contacto con el terapeuta, o sea, no se pierde, estamos en contacto verbal. Solamente el hipnotizado entra en un estado de relajación más profunda, donde puede conectar con esas emociones, con recuerdos, que quizás en la parte consciente le costaría un poco más. Me encanta escuchar eso. A ti que nos ves, déjame decirte que si quieres verte elegante, divina, regia, en todo momento, te comparto todo lo que tiene Elegance by Marisly y muchos descuentos. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar, Mariela, porque normalmente en un mundo donde se ven tantas carencias, que estamos viendo que la persona que está hoy hablando puede que tenga muchas dificultades y no las cuenta, a veces idealizamos una vida perfecta. ¿En algún momento, Mariela, ha sufrido alguna crisis que ha dicho, necesito ayuda? Sí, sí, de hecho, una de las cosas que yo siempre digo es que yo creo que a mí se me facilita el trabajo, este trabajo, esta profesión, es porque yo creo que yo no hay una cosa que no haya vivido. En menor o en mayor medida de la situación, casi que creo que he experimentado, he pasado por todo. Y eso lo digo con orgullo, aunque también me ha costado mis heridas, ¿no? Pero me gusta porque eso es lo que me ha permitido crecer, de hecho, son esos momentos duros que el que nos hace más fuerte, el que nos hace entender a los demás, ser comprensivos con los demás, ponernos en el zapato de los demás, no juzgar que es tan importante. Entonces, sí, Mariela siempre necesita terapia, es más, yo tengo mis colegas que hacemos lo mismo, y cada vez que tenemos un tiempo nos reunimos y crezco, o sea, porque siempre hay más, o sea, somos infinitos, los seres humanos somos infinitos, yo siempre digo, somos tan, el infinito es no solamente de aquí hacia arriba, sino de aquí hacia adentro. Me encanta eso porque a veces decimos de aquí al cielo, pero obviamente se empieza por uno mismo, se empieza trabajando uno mismo. ¿Es un don hipnotizar o es algo que se aprende? Toda la vida se puede aprender. Yo pienso que lo que hace una diferencia en la parte profesional de si una persona lo hace bien o mal, no es tanto aprender porque aprendemos, tenemos todo el mismo, o sea, somos personas con capacidades, las personas tenemos las capacidades de aprender cualquier cosa. Lo que, lo que, la diferencia está en la pasión, en si a ti te gusta lo que tú haces, desde, desde cuál es tu propósito, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que es donde, donde marca la diferencia. Si a ti, disculpa, te gusta, en el caso mío, transformar vida, y yo tengo una técnica, yo la disfruto muchísimo, entonces, pero claro, la puede aprender cualquiera. De hecho, la autohipnosis es un método muy bueno que se puede utilizar en casa, y yo se los recomiendo a todos porque todos necesitamos esa parte, esa introspección, y ese saber a ver qué me está limitando en mi vida, y la autohipnosis es una herramienta súper fabulosa. A mí me encantaría saber una historia, sin que nos menciones nombre, pero una historia de éxito de alguien que llegó con una situación, y que hoy por hoy el cambio de su vida ha sido enorme, para poder tener en contexto qué es lo que puede suceder luego de entrar en terapia. A ver, hablemos de algo. La pregunta es, ¿en qué parte? ¿emocional o en términos de abundancia? Yo creo que tenemos que tocar los dos para que la gente se identifique y vea todo lo que puede pasar luego de... Bueno, mira, yo puedo contar una historia mía personal. Ok. Tengo varias, pero bueno, a veces son tantas, pero en este caso, por ejemplo, puedo hablar de mí. Yo he tenido que trazar mucho la abundancia, económica sobre todo, porque, porque lo digo, o sea, yo sí no conocí en mi niñez lo que era la abundancia económica, o desde la perspectiva que tengo ahora, ¿no? Y mediante la autohipnosis, en ese caso yo me la realicé, yo encontré una situación en mi vida de cuando yo era pequeña, que la verdad, que si yo conscientemente yo me hubiera sentado con otra persona delante, a mí nunca se me hubiera ocurrido que esa situación hoy, o sea, hubiera marcado un antes y un después en mi vida. O sea, yo mediante la autohipnosis fui a ese momento, fue un momento, yo tenía como siete años, me acuerdo que, que yo iba a un grupo, iba, yo era una niña y venían otras amigas, y el par de zapatos que yo tenía se me rompió. Y entonces, en ese momento, yo me acuerdo que mi tía, porque estaba en casa de mi tía, no estaba ni siquiera en mi casa, se pone a pegar porque eran de gomita, se pone a pegarla, y yo quería como que lucir, mis amigas venían, ¿no? Y entonces yo en ese momento, la verdad que me sentí tan carente, pero yo no lo recordaba en este plano, o sea, inconscientemente, la hipnosis, la autohipnosis me llevó a ese momento y sentí en mi corazón esa carencia, ese no poder de ese momento. Y porque yo sé que sí, porque es que el cuerpo te habla. Yo en ese momento empecé a, me salían las lágrimas. Y increíblemente, después que yo sané eso, o sea, al tercer día, porque lo lindo de este método es que es rápido, o sea, es muy eficaz. Ya a los tres días de haber yo trabajado, ya empiezan a llegar cosas a mi vida. Abundancia, dinero, o sea, cosas que pasan que tú dices, wow, esto no es casualidad. O sea, arranca de raíces. Arranca y empiecen los cheques. Brindemos para eso. Todo es por la abundancia, por el dinero. Al principio me comentabas que alguien que no ha sentido una emoción es muy difícil que la viva. Pero también me comentabas que hay opciones para hacer que esa persona viva la emoción y luego empieza a vivir en ella. ¿Qué se puede hacer si yo nunca he sentido el amor y nunca he tenido ese amor? ¿Cómo puedo hacer para empezar a vivir esa emoción? Sí, si te das cuenta, Lizzy, muchas personas que, por ejemplo, sus padres, por situaciones, no estamos para juzgar, sino qué vivió ese niño. Ese niño que, por ejemplo, que no sabe lo que es el amor, que sus padres no se lo pudieron dar quizás porque ni siquiera ellos mismos lo conocían. Y cuando hablo de amor, esa mirada tierna que un padre le da a un hijo de decirle estoy aquí para ti y yo soy suficiente, esa incondicionalidad. Muchos padres no la pudieron dar porque tampoco la conocían ni la tenían. Entonces, ese niño que creció sin saber y conocer la emoción del amor verdadero, en su adultez lo más seguro es que esté atrayendo a su vida otros tipos de amor. O sea, o su visión emocionalmente de lo que es el amor. O sea, es por eso que muchas veces entran en parejas donde se hacen mucho daño. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque no conocen lo que es el amor, porque no aprendieron ni siquiera a amarse a sí mismos. Entonces, cuando eso pasa, existe este método que me vino a mí en un momento donde estaba en esa búsqueda, me llegó, como digo yo. Y este método es muy bueno porque yo reúno en talleres a personas y les ayudo con otras personas a que sientan esa emoción, a que se sientan amados, ya sea por su mamá, por su papá, por su pareja. Y la verdad que también es buenísimo porque sucede mucho que empiezan enseguida a atraer otro tipo de relaciones a su vida, ya sea en el plano del amor, en el plano monetario y hasta en la salud. ¿Tú crees que si yo estoy en, como digo yo, con todos los guiones descontrolados en mi cuerpo, las personas que voy a estar atrayendo están en esa misma sintonía? Y por eso es que suceden momentos incómodos, situaciones difíciles que uno las atrae. Pero cuando ya uno se alinea y se carga de buena vibra, de buenas emociones, ¿ese son el tipo de personas que atrae también? Sí, claro, porque como hemos hablado, Alicia, somos emoción. O sea, tenemos, está la parte de la materia y está el ser, que el ser es emoción. Entonces, uno atrae y no solamente atrae, uno crea su propia realidad a través de esas emociones. Por eso, yo siempre, cuando las personas vienen a mi consulta, la mayoría vamos, tal persona me hizo tal cosa, mi esposo me trató así. Pero cuando tú vienes a ver, bueno, y tu esposo anterior, sí, también lo hizo. Y el otro, sí, también. O sea, cuando tú ves que una situación, tú la repites y la repites y la repites, y tú te pones en el papel de víctima, ¿qué está pasando ahí? ¿Es el otro? O sea, porque una vez, a ver, una vez no. Una vez puede ser casualidad. A ver, dos veces, tres veces. Entonces, ¿en qué posición tú te estás poniendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para estar viviendo en esa situación? Entonces, hay que hacerse responsable del 50%, porque, por supuesto, está la otra persona que también está haciendo su parte. Pero sí es importante que nos hagamos responsables de nuestro 50%. Y es increíble que una vez nosotros trabajamos y nos damos cuenta de la parte de nosotros, automáticamente hay un cambio. Entonces, una persona que está en ese papel de víctima todo el tiempo, tiene que reconocer que es víctima por un 50% de sus acciones y que está en esa situación para poder avanzar y poder ver qué es lo que puede cambiar en su entorno. Correcto. Pongámosle un extremo, porque a veces el extremo es el siguiente. Vamos a poner una situación de, por ejemplo, una persona que viene a mi terapia, que su pareja le pegaba, ¿no? Y es muy interesante cómo cuando ella, en ese caso, empieza a hablar, me dice, mira, cuando yo lo conocí, él era, o sea, ni tomaba, era una persona súper seria, súper, no sabe nada, o sea, pues es que, entonces lo justifican, ¿verdad? Es que fue después que nos casamos, entonces él empezó a tomar, entonces ahí me pegó, pero él antes no era así. Entonces, ¿cuál es la parte de uno? A ver, es preguntarte, ¿pero por qué yo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí, no? Si tú después conoces la historia de esa persona, que tú indagas un poquitico más, pero bueno, háblame un poco de ti, y bueno, te das cuenta de que esa persona vivió lo mismo en su casa, con su padre. O sea, casi siempre vamos repitiendo lo que conocemos, o sea, el primer amor de la vida de una persona son sus padres. Entonces, en ese momento, ella está repitiendo, y te dice, no, yo no lo repetí, si es que cuando yo lo conocí, él no era así. O sea, es inconsciente, es algo que tú ni siquiera lo haces y no te das cuenta. ¿Y por qué sucede esto? Porque las personas, de por sí, el ser o la persona quiere arreglar cosas. Entonces, como nos damos siempre la oportunidad de arreglar eso, que no arreglamos en nuestra niñez, porque no pudimos, no teníamos las herramientas. Yo digo que el borracho será siempre alcohólico siempre y cuando diga que no es alcohólico, y puede cambiar cuando él reconoce que sí es alcohólico y que tiene el deseo. Pero a veces queremos cambiar. Por ejemplo, yo te quiero cambiar y te digo, no, Mariela, tú no lo puedes hacer así, pero voy a estar batallando contra la corriente si tú no quieres cambiar para que otra persona te pueda ayudar. ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Porque como padres a veces viene esta parte. Sí, tuve estas carencias con mis papás, pero yo no quiero que mi hijo sufra lo mismo. ¿Un niño a qué edad puede empezar a hacer terapias? Porque hay niños bien rebeldes que empiezan a, como yo digo, a tomar muchos síntomas de lo que uno trae. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es momento de pedir ayuda? Bueno, yo pienso que la ayuda se pide cuando tú la quieres. O sea, muchas mamás vienen y me dicen, no, yo quiero traerte a mi hijo. Y yo digo, no, yo tengo que verte primero a ti. O sea, yo tengo que verte a ti. Porque volvemos a lo mismo. Muchas veces cambiando a la percepción de cómo la mamá ve a su hijo, los cambios son increíbles. Y yo no puedo ayudar a alguien que no me esté pidiendo ayuda. Porque si esa, aunque tenga 15, 16 años, no es consciente de que tiene que cambiar o quiere, no se puede ayudar. O sea, tú puedes, yo puedo, sí, hacer una meditación, una relajación, que me hable, que exprese sus emociones. Pero yo pienso que se puede ayudar a quien quiere ser ayudado. Y en muchos casos los padres quieren ayudar, o sea, que vean a sus hijos, pero el papá es el que está viendo a sus hijos a través de su emoción. Entonces, como papá, si yo te digo, ve a mi hijo, entonces primero me tengo que ver a mí. Exactamente. Mariela, cuéntame un poquito, porque eres cubana, cómo haces un cambio desde el teatro, llegas acá, qué tal ha sido, como digo yo, esos saltos cuánticos que han pasado en tu vida. Bueno, ha sido súper interesante porque yo me fui de mi casa a los 18 años. Creo que leía demasiado, leía muchos libros de autoayuda, de crecimiento personal. Y entonces como que me sentía una aventurera. Y entonces yo viajé a Berlín con 20 años. Y la verdad que cuando yo llegué a Berlín, yo respiré por primera vez. O sea, porque me sentí en una sociedad diferente. Como quiera que sea, yo lo tengo que asumir. Europa está muy adelantado con respecto a nosotros, los latinos. O sea, la forma de pensar. No existe tanto la estructura entre, por ejemplo, el hombre y la mujer. O sea, en nuestros países la mujer limpia, cocina, lava, tiene sus tareas, ¿no? Digamos, el hombre tiene sus tareas. Me gustó mucho ver en Berlín, que fue la ciudad en la que viví por muchos años, cómo nadie tiene tareas. O sea, todos tienen tareas. Pero no es que a la mujer le toca una y al hombre le toca otra. O sea, ver cómo el hombre, por ejemplo, los hombres, yo los veía con los niños en los day care. Los sacaban a pasear. O sea, muchos hombres trabajaban con niños. O sea, en los círculos infantil, cosa que, por ejemplo, no se ve en los países de nosotros. Cómo, por ejemplo, en Europa, o sea, en Berlín como tal, no es el hombre quien va a la mujer. Es la mujer la que va al hombre. O sea, es la mujer la que le hace la primera seña a ella o le pide el teléfono. O sea, un alemán no le va a pedir el teléfono. Le hiciste seña a alguien. A unos cuantos alemanes, ¿no? Es que la verdad que sí, que a veces uno tenía que mirar para los lados. Pero sí, era yo quien me tocaba. Y sí, hubo de cierta forma un poco de choque al principio porque somos diferentes. Y, por ejemplo, las cuentas, ya sean novios o parejas, son separadas. O sea, es otro estilo de vida. Pero, bueno, vivir en otra ciudad totalmente diferente. Ahí creé mi primera empresa. Después me mudé para París. Ahí tuve a mi primer hijo. Entonces, yo pienso que no hay mejor universidad que haber vivido en sociedades, en países diferentes. Porque te ayudan también a entender que hay otras formas de pensar, otras formas de crear, ¿no? Entonces, he estado siempre en lo que es el mundo artístico. Llego aquí a Miami. En Miami fui productora. Estuve trabajando en el teatro como actriz. Y, bueno, ya hasta hace unos seis años que ya entonces me estoy dedicando a esta parte que la verdad que es la profesión que llena todo, ¿no? Porque incorporo cosas del teatro en mis terapias. Incorporo la meditación, la hipnosis, crecimiento personal. O sea, que esto se me ha hecho un todo incluido. Así que lo disfruto muchísimo. Déjame preguntarte porque hay un trend de cuánto vale tu outfit. Así que vamos a empezar por los zapatos. Tómalo, muéstralo. Ay, Dios mío, no, pero es que estos zapatos no están muy buenos. Esos son los zapatos de Katy Perry. ¿Cuánto valen más o menos? Ay, estos zapatos, no sé, un palo en internet. Pero más o menos, ¿número? Yo diría 150. Ok. ¿El pantalón? Bueno, el pantalón es de Sara. Me habrá costado 50. Ok. ¿La blusa? La blusa es de, me encanta, Anthropology. Esta blusa ya sí es un poquitico más. Debe estar entre los 150. Eh, ¿el reloj? El reloj es un Guess Antique. ¿Cuánto? 200. Ok. ¿Los anillos? A ver, los anillos, este lo compré en el Cairo. O sea, más bien tiene un valor sentimental. Pero si bien, están entre 70 dólares. Ok. ¿Y el otro? Este no, este es un dólar, algo así. Ok. Todo cuenta, sumemos. ¿Tienes aretes? A ver, cadena. Ajá. 30. No, no, este no es este, señor. Pero, este, no, no, ya perdí el valor del oro. No sé cuánto costaron una cadena de oro en estos momentos. Más o menos. ¿Cuánto crees que pagaste? 500. Ok. No lo pagué yo. ¿Y los aretes? Estos aretes se debieron costar 50. Ok. So, aquí tenemos el número hasta ahora. Mariela va por 1,171 dólares. ¡Eso! Oye, que tú creías que no, pero sí. Sí, me lo saqué, me lo saqué. A mí me encantaría hablar, Mariela, porque, por ejemplo, hay relaciones donde la esposa está en un punto de quiebre. El esposo está en otra mentalidad, es el proveedor, está trayendo dinero. El esposo está cuidando a los hijos. ¿Qué pasa cuando el esposo no está viendo que está en ese punto de quiebre? ¿Cómo se puede ayudar a que esas familias, hay chance de que se unan nuevamente o no? Sí, eso, siempre, siempre hay chance, siempre que se quiera. Ok. Pero sí, definitivamente la mujer en esa etapa de cuando tiene niños, es una etapa súper complicada para la mujer, porque la mujer entra en otro ambiente diferente al que está el hombre. La mujer entra en esa protección, en eso de querer estar con su niño, en eso de darle todo, pero también en esta sociedad que vivimos, donde están pasando cosas en el exterior, donde tú también ves a tu esposo que está prosperando, que le está yendo bien, que está haciendo lo que le gusta, entonces es un choque súper fuerte, porque ya no somos las mujeres del siglo pasado. Las mujeres de antes, bueno, que todas estaban en sus casas, bueno, tú veías la del lado, la del otro, todo el mundo estaba en la misma situación, pero en este momento tú también ves que los demás, que el mundo sigue corriendo y tú estás ahí todo el día, aunque tengamos mucho amor por nuestros hijos, sí nos empezamos a sentir muy frustradas, y más en ese momento donde tu pareja le está yendo súper bien, y la otra persona no se da cuenta muchas veces, porque el hombre no entiende que una mujer, la energía que da una mujer, aunque esté en su casa, esa mujer está cuidando el proyecto más grande que tienen en común, pero su proyecto más grande, lo está cuidando, lo está alimentando, le está dando una estabilidad emocional, pero eso no se tiene en cuenta, o sea, no se valora. Entonces, cuando el hombre llega de haber estado, sí, haciendo su profesión, que normalmente es la profesión que le gusta, porque hoy en día muchos hacen lo que les gusta, la satisfacción de haber ganado el dinero, la satisfacción de haberse encontrado en un ambiente laboral donde tú conoces otras personas, esa mujer se quedó en su casa todos los días sin haber hablado la mayor vez con nadie, con ningún adulto, entonces cuando ese hombre llega a la casa, ese hombre tiene cosas de que hablar, la mujer no, entonces la mujer cae en una depresión profunda, en una frustración súper difícil, y el hombre la mayoría de las veces no la entiende, porque el hombre dice, pero si yo tengo todo y te traje todo, tienes la casa, traje dinero, pero en ese caso, en este momento, la mujer no estamos en el primer mundo, o sea, la mujer lo que quiere no es dinero, casa, la mujer quiere un hogar, quiere que ese hombre esté más en familia, y también esa mujer quiere tener éxito profesional, que es un aspecto tan importante hoy en día en el ser humano, entonces, sí, o sea, tendría que haber ese amor, tiene que existir amor, de amor, para poder arreglar, para poder llegar a, tres consejos que le darías a una familia que está pasando por esa situación, ¿qué pudieran hacer? Bueno, primeramente siempre empiezo con la mujer, la mujer nunca debe de dejar de hacer lo que le gusta, yo entiendo que los primeros meses del niño, pero por ejemplo, yo cuando mi hija Juliet tenía un año, a mí me gustaba mucho el teatro, cuando mi ex, el papá, llegaba del trabajo, yo le decía a las siete, porque los ensayos eran siete, ocho de la noche, yo le decía, no, usted tiene que llegar a las siete, no me importa, tiene que estar aquí a las siete, y yo me voy para mis ensayos, y lo que me devoraba eran dos o tres horas, y la niña, lo único que tenía eran siete de la noche, era, ya, quizás, ya, hasta muchas veces, ya tenía la comida, era dormirla, o sea, ni siquiera era mucho trabajo, pero yo no dejaba de hacer lo que a mí me gustaba, que por ejemplo, en ese momento, era el teatro, la mujer que esté en casa, si, si hay algo que le gusta hacer, que no lo deje de hacer, ya después que el niño tiene un año, hay que buscar ayuda, porque los familiares, y los familiares también tienen que entender, que no, no es solamente, se tiene que ocupar de ese nuevo integrante de la familia, la mamá, están también los abuelos, los tíos, el mismo pa, que tienen que de alguna forma contribuir con ese ser, que no solamente pertenece a uno, que pertenece al núcleo familiar, como repito, entonces, la mujer también tiene que, sobre todo, poner límites, y, y también dar, ponerse como prioridad, no solamente el niño, sino ella como prioridad, porque Lizy, los niños quieren una mamá feliz, una mamá feliz, los niños no quieren ver a su mamá lavando, planchando todo el día el piso, los niños lo que quieren es ver a su mamá feliz, entonces, la mamá tiene que buscar las formas de ser feliz. ¿Cuál es esa forma que se busca para ser feliz? ¿Qué hago para ser feliz? A ver, dime ahí, ¿qué puedo hacer yo para ser feliz? Ok, bueno, eso estamos en la búsqueda todavía, ¿no? Brindamos. Se está todavía, en búsqueda de la felicidad, hay hasta series, novelas y películas. No hemos encontrado el antídoto. ¿Pero qué son esas cosas que debemos considerar para...? La felicidad yo la considero, Lizy, como un estado de ánimo, una decisión que uno toma. Es empezar a amarse a sí mismo. No nos enseñaron a amarnos. Desde que somos niños, nos enseñan a ser por los demás, aportarnos como los demás quieren, hacer lo que los demás quieren, hablar si el otro, si nos permiten hablar. Muchas veces el niño ni siquiera es escuchado, o fuimos escuchados. Entonces, está bien, uno tiene que entender, pero no tampoco ponernos de víctimas toda la vida. Entonces, hay un momento de la vida en la que uno ya es consciente, uno dice, bueno, a ver, voy a ver qué me pasó. A ir a ese niño interno, de vez en cuando, abrazarlo, quererlo, decirle, bueno, ya no están tu mamá y tu papá, estoy yo para acogerte, para hacerte feliz. Y ya llega el momento en que uno se tiene que ocupar de uno. Muchas veces seguimos en el mismo método, ocupándonos de los demás, ocupándonos de los hijos, de la pareja, de la mamá. Entonces, no nos priorizamos. Entonces, como la base para ser feliz es, desde mi percepción, es darnos esos momentos a nosotros mismos, de introspección, de estar con nosotros, de darnos eso que queremos que nos den los demás, no lo damos nosotros. Yo siempre me hago esa pregunta, Mariela, ¿qué tú quieres? ¿Qué quiero? Si quiero ir a cenar, yo no tengo que esperar a nadie que me invita a cenar, voy y ceno. Si quiero irme a tomar un café, si quiero salir con una amiga, es hacer ejercicio, es cuidar este vehículo que tenemos, que muchas veces nos olvidamos que existe. Cuidar el vehículo, cuidar la mente, es cuidarnos. Una vez que tú te empiezas a cuidar, y que tú empiezas a hacer cosas por ti misma, que tú haces tu profesión, lo que te gusta, y por supuesto, sanas esas heridas que tenemos por ahí, que lo tenemos todos, ya, o sea, automáticamente viene esa satisfacción, que la encuentras en el aprender a estar en el presente, y a ver esas cosas que has creado, que son tus hijos, tu pareja, tu familia, tus amistades, tu profesión, pero lo empiezas a ver desde otra versión de ti, desde una versión donde tú te amas. Yo siempre digo, tú no puedes amar a nadie, si tú no aprendiste a amarte a ti. Yo sé que comprar parece aterrador, sigue haciendo lo que estás haciendo, yo me encargo de conseguirle el hogar perfecto a tu familia. Sé que llevas mucho tiempo tirando tu dinero a la basura, pagándole un landlord que ni siquiera te considera. De luna al 10, ¿ya estás listo? Hemos trabajado mucho temas de la abundancia, pero siempre recaemos en lo mismo, que todo empieza por uno mismo. Todo. ¿Qué tú puedes decir en la vida de Mariela? ¿Cuánto ha influido conocerte a ti, amarte a ti, para poder avanzar y dejar atrás? Sí, todo. De hecho, por eso me dedico a esto. Ya yo dije, no, ¿por qué? Si esto es lo que realmente, en lo que yo tanto he encontrado, tanta, digamos, tan, digamos, tantas ganancias, ¿no? ganancias en todos los aspectos de mi vida, ya yo quiero vivir en esta abundancia constante, de decir, o sea, yo quiero dedicarme a hacer mis ejercicios, no es que estoy tan fit, pero de vez en cuando voy. Pero me levanto y digo, hoy sí, no, mañana. Exacto, pero lo hago, o sea, en mi mente a veces, pero lo hago, que solo me importa. Funciona hacer ejercicio en la mente. Sí, sí, totalmente, yo todos los días corro, o sea, a veces corro en mi carro. Yo hago abdominales en la cama. Sí, hay muchas formas de hacer ejercicio, Lizy. Intento caminar, montar. Todo en la mente. Exacto, todo en la mente. No, incorporo, por ejemplo, tengo niños, voy al parque, corro, hago yoga, en cualquier lugar que llego, a veces hago mi parada de cabeza, que me gusta mucho, que es muy efectiva, porque circula varias, la sangre en un ciclo diferente, entonces, es esa forma de cuidarse, y sí, el trabajo interno que yo he hecho, me ha hecho estar súper feliz, y no digo, Lizy, que no tengo situaciones, todos los días tengo situaciones, mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis amistades, pero situaciones que ya las resuelvo, de otras formas, que quizás antes no tenía la capacidad de hacerlo, entonces, situaciones siempre van a haber, eso de que, de que a veces, el otro día yo me acuerdo, porque llega una persona, y me dice, no, yo dejé de ir a los encuentros, con una psicóloga, porque la psicóloga, cuando me empezó a contar de su vida, creo que estaba más loca que yo, y yo digo, bueno, entonces, váyanse para la próxima, porque yo también estoy loca, o sea, a ver, estamos creciendo, y todos tenemos situaciones, y qué bonito, lo que pasa, Lizy, la diferencia entre unos y los otros, es que, el que está despierto, o digamos, el que está más consciente, sabe que tiene problemas, y sabe que los tiene que arreglar, están los otros, que entonces no tienen problemas, son perfectos, pero entonces los ves, que de alguna forma, hay algo que, se les sale por algún lugar, yo batallo mucho, con lo que es, decirle a la gente, te toca despertar, pero cuando tenemos un familiar cerca, que nos damos cuenta, de que le falta mucho, que nos está diciendo, yo me lo sé, si ya yo lo sé, lo podemos empujar por las escaleras, para que despiertes, no, bueno, sí, no, no, ¿qué podemos hacer? No, esas personas, Lizy, no, yo pienso que, o sea, yo las veces que, con un familiar o algo, no, a mí, o sea, no, 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 porque no están listos, entonces lo mismo, si no están listos, no hay forma, o sea, yo llegué a este, a este, a este momento, a esta etapa de mi vida, a esta profesión, porque yo estaba lista, tú también llegaste, porque estabas lista, y si yo te pregunto a ti, cuántas cosas tienes que arreglar, y mientras más, más, más arregla, más abres la caja de Pandora, más cosas te salen, ¿verdad? estás despierta, o sea, entonces estás despierta, estás, ya tu sensibilidad, ya dices, ay, me duele aquí, espérate, voy a sanar esta, voy a sanar esta, 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 porque no tenemos heridas de esta generación, tenemos heridas de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, porque tú heredaste los ojos, el color de los ojos quizás de tu papá, pero también heredaste quizás una emoción de un tatarabuelo, o sea, tenemos muchas cosas que arreglar, como para decir, yo estoy perfecta, y tengo una vida perfecta, no, estamos todo el tiempo, eh, lidiando con situaciones, en la vida, en la vida material, y, y, y el, el que nos trabajemos nosotros mismos, solamente, que es lo que nos da herramientas, para esas situaciones, y manejarla de una forma diferente. Mariela va a estar con nosotros en Dream Big, así que si tú quieres soñar en grande, y tener un 2024 perfecto, déjame decir, o por lo menos despierto, porque esto es lo más importante, déjame decirte que te vamos a dejar el link, de los boletos, que los puedes adquirir ya, en la caja de comentarios, y ya tenemos el día perfecto, en el que vamos a decidir, quién es la familia ganadora, así que, quiero darte las gracias a Mariela, porque gracias a esta entrevista, al final de año, to the next level, va a estar regalándole, y brindándole la oportunidad, a una familia, no solo de tener asesoría, de que tenga todos los pasos correctos, para cumplir el sueño, de tener un hogar, sino que estará contribuyendo, con down payment, y closing costs, y diciembre 8, va a ser el día, en que tú, te vas a enterar, lo único que tienes que hacer, es seguirnos, en todas las plataformas, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, y obviamente, activar la campanita acá, para que te recuerde, y sepas, que estás conectado, mándale este podcast, a toda la familia, porque mientras más personas, participen, más probabilidades, tienes de que sea tu familia, la ganadora, y quien quita, y quien quita, que en este evento, Dream Big, para planificar todo tu 2024, encuentres, no solamente las herramientas, sino un plan, una estructura, para que, no te podemos decir, que no te va a pasar nada, te va a pasar en el 2024, pero vas a tener, las herramientas correctas, para arreglarlo, solucionarlo, así que vamos a brindar, porque esta entrevista, ha llegado a su fin, colorín colorado, el podcast de hoy, se ha acabado, no olvides, suscribirte, para seguir conectados, para seguir conectados,